¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Hicimos un recuento del año pasado, de este mes, que estamos comenzando. ¿Cien problemas? No, cien. Mil problemas. Bueno, el Señor me ayuda, vamos a salir adelante. Y no me voy a amargar, no voy a perder la paz. Voy con el Señor y el Señor sabe, creo en Él, creo en su tiempo, que es mejor que el mío. Así que, vamos adelante. En esto que prometí, este mes no lo cumplí muy bien, pero Señor, Tú me vas a ayudar. En este ni lo vi. Ayúdame, Señor, porque se me quita mucho la paz. Te fijas, pero con confianza, reconociendo lo que no lograste hacer, hermano. Reconociendo que hubieron caídas feas. Sí, me caí fea. Hice eso y no debiera haberlo hecho. Señor, ayúdame, perdóname. Que ojalá no lo vuelva a hacer. Pero si lo vuelvo a hacer, por favor, levántame. Eso es. Eso es ser sincera con uno mismo. ¿Ya? Porque mientras no reconozcamos y no seamos sincera con nosotros, el Señor, ¿qué puede hacer si no reconocemos lo malo? Si no reconocemos realmente lo que necesitamos. Si no reconocemos ahí en mi herida para que el Señor me pueda sanar. Así que, hermanito, querido, hoy día, último día del mes, veamos qué nos dice el Señor. Estamos ya terminando Isaías 49 y dice el subtítulo, Fidelidad Eterna de Dios. Escuchen, hermanito, escuchemos esta palabra y grabémosla en el corazón. Sion decía, me ha abandonado Dios, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una madre a su niño de pecho y deja de querer al hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvida, yo no te olvidaré. Fíjate, te llevo tatuada en la palma de mis manos. Palabra, hermano, yo digo, Trini, yo le digo al Señor, me has abandonado en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, en los momentos de desesperación. ¿Dónde estás, Señor? No te veo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me olvidas? ¿Cuántas veces lo has dicho? Muchas, ¿cierto? ¿Ya? Unas más, unas menos. Ahora, si nunca lo has dicho, alabado sea Dios. ¿Ya? Y Él, ¿qué me dice? Aunque tu madre olvida al niño, a la guaguita, a la guaguita que ahí está pegada a ella, yo no te olvidaré, te lo promete. Y lo que el Señor dice, lo hace. Las promesas las cumple. Te llevo grabada en la palma, hermano. Tenlo siempre presente. Cuando te sientas mal, cuando te sientas abandonado, Señor, ¿por qué no estás a mi lado? Y el Señor te va a mostrar que sí está a tu lado. ¿Y cómo sería lo que te habría pasado si Él no estuviera ahí? Te lleva aquí, sabe. Pero muchas veces tú te bajas. Él no puede hacer nada. Él está ahí esperando recogerte. Así que dile, Señor, aquí estoy, aumenta mi fe, ayúdame a no dejarte nunca. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Y para que Él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Por eso hoy yo levanto mis manos Y para que Él me bendiga Y para que Él me bendiga